Bienvenidos a mi canal, me llamo Kodi. Bienvenidos un día más a Elder Scroll Online. Nos quedamos para hacer la retirada de la Guardia de León. Yo me he acercado aquí y sin querer rescatado a uno, pero bueno. No pasa nada. Seguimos. Porque los tenemos ahí arriba. No hace falta enfrentarte a todos, pero... No sé. No sé si... No sé. ¿Y si entró aquí? Vale, la Guardia está ahí. Vamos a rescatarla. Vale, dos de tres. Pero voy a entrar en las casas a ver lo que hay dentro. Mira, un libro. Un libro de historia que viene muy bien. Un vacío. Un vacío. Vamos a ver. Vamos, aquí dentro. No sé, ahí sí, hacemos... Sólo siempre cogemos de todo para luego hacer comidas y vender. algunas cosas las utilizaremos más adelante pero ahora mismo no no necesito nada ni para recuperar mi vida ni ni nada porque de momento tengo magias etcétera etcétera con eso me vale en principio en el momento me quitan muy poco y lo que me puedan quitar me recupero con la vida de los bichos en mis mascotillas a ver lo que pueda ver me lo llevo todo y aquí hay una entrada pero que de momento no podemos entrar en ella a no ser que es no porque esto lo acabamos de cubrir ahora o sea que no puede ser la manzana es que tenemos que hacer manzanas bueno aquí hay unos cuantos vamos a quitar vamos a quitarnos los del medio por aquí aquí están aquí se están pegando y es muy importante de la vida de la ermita de del bastión pues ahí iremos no sin antes matar a estos cortamos un poquito de más bueno a ver pero que eso no hemos visto lo hemos encontrado sí ojalá no sé por qué no la ha cogido no ha podido cogerlo pero no es voy a la ermita del bastión por aquí tiene que estar a ver bueno me estáis tomando el pelo no puedo hacer nada en serio no puedo ahora sí gracias a que te he encontrado no sabes cuánta gente que conozco ha acabado de street para por los sectarios y sus criaturas más despacio por favor dime qué está pasando estaba con la hechicera benelette cerca de la locura de merovec buscando una importante reliquia cuando los no muertos nos atacaron nos vimos obligados a retirarnos pero la magia juro que estaba muy cerca de encontrar algo hizo alguna cosa mágica y desapareció ella simplemente desapareció dijo que era una crista cercana dijo que era una crista cercana contenía una reliquia que necesitamos para derrotar a algo me había quedado con ella pero simplemente desapareció le conté al comandante alex lo que había sucedido y me dijo que debía encontrarte y avisarte alguna alguna idea de dónde puede estar la crista de la que ella habló alguna idea la crista debe estar en algún lugar cerca de las ruinas de la locura de merovec llevaba un diario en el que escribía constantemente estoy seguro de que contiene la ubicación de la crista en nuestro campamento está a la oeste del reducto su diario probablemente siga allí que puede decirte de la hechicera benelette la hechicera benelette es lo suficiente buena pero no es muy prudente apenas levanta la vista de sus libros y pergaminos incluso en el fragor del combate para el tiempo suficiente para electrocutar a un zombi que se acercó demasiado pero por lo demás ella estaba a sus cosas vale vámonos 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 así vamos también un poco más deprisa si me quedo aquí a cortar van a venir a atacarme me quedo aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguno más? He intentado no pegarme Otro santificado Si no tendrás algún muerto por ahí escondido, ¿no? Pero estos sí la tienen No, 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 no No, no, no No, no 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 Tengo aquí otro Ya ¿Crees que ibas? Ya está Una crista Es que siempre Es que me pican, tío O sea, me pican Porque digo ¿Qué narices? Hay un tío aquí en la puerta Y luego para que no haya nada, ¿sabes? Nada de valor Pero siempre me pica ver No sé Un guardia en la puerta Cualquier Siempre me pica la curiosidad ¿Qué narices habrá? Y luego No hay absolutamente nada No hay absolutamente nada Y caza allí Y caza allí Si estaba allí, tío Sí, sí Sígueme si quieres A ver si estos hacen algo Cuando Bueno Sí Sí actúan, sí Venir por aquí ¿Dónde está? Aquí está, por este lado Sí Está de vuelta Cayeron bajo tu furia Los hervirros de Angolf Hecho lo que me pediste Has cumplido bien Con tu misión sagrada Hay que dar descanso A las almas perturbadas Para que no se vuelvan a levantar Gracias por haberme encargado En mi lugar Misión completa 67 maneras Bueno, estás Mmm 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 Estoy extrañido, eh No es que me queje del precio, ¿vale? Mmm Mmm Me cago en día Me cago en día 67 monedas ya A estas alturas 67 monedas de oro Para completar una misión Y no, no, no me quejo Solamente que es que estaba estreñido Nada más ¿Qué está por la parte de abajo? Vale Vale Reclamar Recompensas Mucia Y quiero esta La del prodigio Porque la otra no la puedo subir, ¿no? No No Y la de anulación Ehh Mmm Tienes una habilidad activa Tienes una habilidad activa Y la pondré Seguramente Se la ponga a esta Porque esta en concreto no me gusta Bueno, la luz del mago no debe estar mal Pero De momento no la necesito Pues vamos a asignarla aquí Vale, porque yo puedo hacer así Cambiármelo Actualizarlo Y volver a cambiarlo Pero lo malo es que solo dura 6 segundos Eso es lo malo, ¿sabes? ¿Qué te crees que vas a hacerme a mí? Ostras, este Y es de fuego, ¿eh? No eléctrico Pero, ¿veis? Parece que Como si fuese eléctrico, tío Como si lo estuviera cargando eléctricamente Y este es eléctrico Y no aparenta nada Vale Bueno, tenemos que pasar por aquí O eso creo El mineral enano El mineral enano Creo que solo lo he visto por estas zonas No. No, no. No. No, no. No. No, no. ¿Dónde te crees que vas? En el momento que me he dado cuenta, estaba leyendo ¿Dónde está? ¿Están por allí? A ver si no me voy a equivocar y no me meto en la boca del lobo de momento Vale, yo creo que aquí me voy a meter en la boca del lobo Si es la isla, miralo Probamos A ver si podemos con él Vamos a probar Ya que no hay nadie ¿No puedo con él? ¿En serio? Que no le puedo hacer nada No, 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 no y no voy a poder hacerlo pero como me ha matado en serio pero si no me han lanzado nada pero bueno todavía no puedo con ello pero porque no puedo todavía con ellos que suponen que son yo no entiendo esto de los jefes y yo sé que tiene que costarte pero y prácticamente no le quitaba vida para nada yo creo que en todo el juego me he cargado dos jefes o sea de esto como se llama de mundo creo que sólo me he cargado dos jefes y porque eran bastante fáciles y fue aquí si no recuerdo mal verdad mira estos dos veis nada más nada más es que no encuentro la entrada tío y aquí no no pero no tenemos que ir a la isla vale, yo voy a bajar por aquí no quiero ir a la isla porque si no me van a poner fino, filipino pero es que es aquí arriba si, pero donde narices está vamos a dar toda la vuelta que sí, que tiene razón, a ver lo que me dices ahora vamos a ver, pero por donde tengo que ir que tengo que dar toda la maldita vuelta y ahí es toda la vuelta que estoy dando yo a esto porque por el otro lado no podíamos bajar vale, porque estaba en la isla y tal pero es que me estoy dando toda la vuelta para un sitio donde justamente los tenía arriba que tengo que ir aquí espera, que esto está cambiado de alguna forma espérate, que esto me huele a chamusquina es que se ha cambiado yo no lo he cambiado yo he hecho la misión y se supone que me iba a poner ahí bueno, se están siguiendo todos ahora vamos a ver no Hola, ¿qué te ha pasado? Odio conocer gente nueva cuando no estoy en mi mejor momento. Estoy bien peinada. ¿Están mis ropas bien arregladas? El comandante Alex me envía para ayudarte. El comandante Alex es un buen hombre, mi mejor soldado. Pero, ¿cómo me encontraste? Te dejaste tu diario en el campamento. Ah, sí, sabía que me había dejado mi adera en algún sitio. Pero no te he contado las noticias más emocionantes. Puedes encontrar el talismán de medianoche. Con él podemos perforar un auge en la barrera de Angoff en Cat Ben Drone. Solo tenemos que recargar la pequeña y hermosa reliquia. ¿Y es el talismán de medianoche? ¿Te gusta el nombre? Se me ocurre a mí. Suena muy amenazante, ¿no? De todos modos, es una reliquia daédrica utilizada para manipular portales de Ovilión. Si sabes cómo, puedes utilizar el talismán para superar barreras arcanas. Y yo sé cómo. Entonces, este talismán es la clave para vencer a Angoff. El talismán podría ser la clave para derrotar a Angoff. Si no fuese porque su poder está agotado, tenemos que recargarlo. Después tendremos, por fin, una posibilidad de ocuparnos de Angoff y hacerle pagar. Misión completada. La retirada de la guarda de León. Conozco un ritual que puede recargar el talismán y restaurar su poder. Hay un antiguo lugar de Wirth en la playa cerca de aquí. Podemos usarlo como punto central para el ritual. ¿Estás herida? ¿Puedes viajar? Solo necesito descansar un poco. Luego podré llegar hasta allí. Y todavía tendré energía suficiente para el ritual. Toma, coge el talismán y avanza. Nos vemos allí. Me reuniré contigo en el lugar de rituales. Vale. No me gusta lo que he visto. Vale. No me gusta lo que he visto. No muera. ¿Cómo has llegado tú más rápido que yo? Si no te he visto ni teletransportarte. Lo lograste. Sin mordedura de zombie ni nada por el estilo. ¿Puedes explicarme qué es lo que vamos a hacer? He encontrado una inscripción en la cripta que describe la reliquia con gran detalle. Y al parecer el talismán puede estar energía de las mismas tierras. Este sitio rebosa magia antigua. Es el lugar perfecto para realizar el ritual de recarga de la reliquia. Y ahora qué? Voy a realizar el ritual. Tú quédate guía. Luciendo heroico. Es fácil. ¿Están listos? Estoy bien. A ver. Ah, claro. ¿Por qué va mal? Eso ha sido raro. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? El ritual funcionó, pero algo bueno. Algo horrible me miró mientras estaba canalizando la energía dentro de la reliquia. Creía algo atrapado en el interior del talismán. ¿Hay algo dentro del talismán? Sea lo que sea hay que ir a lo que sea que hay en el interior de la reliquia, seguro que no será nada amigable. Podemos tratar de disiparlo usando la piedra de la revelación de Wirth en el círculo que está en la playa. Por el talismán en la piedra y mata todo lo que emerge de ella. Debería funcionar. Lo mataré. ¿Qué hay de ti? Llegar hasta aquí me ha cansado más de lo que debería. Sé que podrás hacer frente a lo que hay dentro del talismán. Estoy bastante segura de que solo es un banequín o algún diablillo menor. Colocar el talismán en la piedra y asesinar lo que salga. Entendido. A ver. Por ahí. Ya sabéis que no va a ser un diablillo menor, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? No hace falta que yo lo diga. Cuando te dicen, no, si no habrá nada. Es cosa, poca cosa. Como yo he dicho antes, cuando nos hemos enfrentado a la playa, ¿no? No, no. Yo creo que sí podemos con ellos. Mañana al amanecer. Yo creo que hasta el nivel 50 no vamos a poder con ninguno de los... A no ser que tuviéramos ayuda, si tenemos ayuda, sí. A este, por ejemplo, sé que le podemos derrotar, simplemente porque le vamos quitando vida. A los otros, vamos, prácticamente no le quitábamos nada. Julián, no creí que el talismana encerrara algo con tanto poder. No era muy grandioso, pero yo sabía que me iba a ser un diablillo menor. Era un tremor. ¿Está bien el talismán? ¿Tremoras? Esos son malos, lo siento. Al menos se ha ido. Y ahora podemos usar el talismán. Tengo suficiente energía para abrir un solo portal para los dos. ¿Está listo para volver al reducto? ¿Está listo para trabajar? y acabar con él gracias a ti ya no podrá seguir escondiéndose he informado a ser la luz de lo sucedido deberías ir a presentar presentarte ante él cuando tengas la oportunidad bastón de curación de gabriel hola el gran rey casimir nos envió para detener algo con el poder combinado de los dragones la guardia de león y tú algo será de rato ayudar en lo que ayudar en todo lo que pueda bien dicho no podemos ir tras el villano sin más la niebla tóxica de gom dificultad de la cercana acá vendrá o surge de sus zarzas y enferma cualquiera que la respira hechicera ven él cree que tú podrías ser inmune a sus efectos tengo este talismán pero no sé si me protegerá debemos arriesgarnos no tenemos otra opción un escuadrón de dragones sucumbió a la niebla antes de que pudiera retirarse ese idiota de darien llevo un grupo de soldados a camlo a un mal planteada misión de rescate donde todos fueron derrotados si la niebla no me incapacita salvaré a los soldados espero que los soldados sigan con vida esta niebla es mortífera y ese loco de carlos en que estaría pensando cargo tras ellos atravesando la niebla donde debería buscar a tus soldados no pueden haberse adentrado mucho en el cementerio la niebla venosa actúa rápido con suerte seguirán juntos una vez que los saques de ayer tendremos que planear nuestro ataque contra anghof mención esta en las vuestras de carlo con la ciudad liberada de fotos algunos de la guardia de carlos vendrán por aquí buscando pelea un noble llamado darren actúa como su líder parecía un enfado con algo por algo sobre los hombres lobos porque estas habits aquí por acá hay que ven mis ojos cuando el rey mencionó tu nombre el perro se animó y se pegó a nosotros todo el camino desde el salto de la edad creo que se alegra de verte hola y ves no puedo acariciar el perro y estos tienen envidia y se me ponen todo el rato no puedo y a pegarle fuerte pero para esto pero por qué te vas pero por qué te vas qué rabia me da eso y te atacan te hacen bajarte del caballo y luego les atacas y se va el cementerio está ahí yo creo que en la vida real con el primer rayo el lobo sale corriendo oh qué es eso que lanzas pero eso tomo bolita a un calambrito más calambrito por aquí una bolita otra bolita y un calambrito un calambrito por aquí es que salían de ahí bolita no puedo saltar aquí en serio no me puedo ser cabritos tengo que dar toda la vuelta no pero si estabas bien sentadita tranquilo si estabas bien sentadita hombre si con enemigos aquí y tú me dices que enfunde el arma es que tú tú estás tonto pero dónde está la entrada tío no destruy ¡Vamos! 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 Mira, solamente por hacer eso, te ataco. A lo mejor se creía más poderosa o algo por el estilo. Claro, es que he visto este azul. Y digo, me voy a acercar. ¡Vamos! El facherito, ¿dónde estáis? ¿Y esto qué es? ¿Qué acabo de hacer? Vale, de momento no puedo. Pero es que he visto también por aquí. Míralo, está allí. ¡Vamos! 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 buenísima para cosechar tu mismo en la lucha no se paga que invocas a un bicho cuando estás medio muerto y he visto que no puedo entrar porque que son tres a ver si así me ponen las cosas un poquito más difíciles pero no va a ser así i am not afraid of you i am not afraid of you i am not afraid of you hombre darry que haces tú por aquí muchacho vaya bien a quien ha venido tendría que haber sabido que fastidiar la vida algo no tuviste bastante con carlo oye esta niebla es venenosa porque no te afecta creo que tiene algo que ver con este talismán porque a ti no te afecta ojalá lo supiera ni siquiera pensé que me apresuré a ayudar a los caballeros del dragón y mis guardias empezaron a jadear y a caer al suelo igual que los caballeros pero yo no estos son los únicos supervivientes pero no creo que aguante mucho más podemos escoltarlos hasta afuera de aquí la niebla es demasiado la niebla es más densa no la niebla es más espesa cerca de la puerta no sobrevivirán si pasan a través de ella otra vez pero la niebla parecen afectar a los negromantes esos amuletes deben protegerlos mata unos cuantos coge sus amuletos y dáselos a los caballeros consigue uno para cada uno de tus caballeros supervivientes eso no eso tengo por seguro recoge 5 a ver claro es que yo quería entrar por aquí y por donde tengo que buscar por aquí ahí con que nos carguemos a no claro porque no ha sido de invocación suya y este es un esqueleto o sea que tampoco me sirve y este creo que tampoco este no es micromante este sí tanquimista todo 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 por eso Me falta uno, y donde tenemos un necromante por aquí, y nos queda un necromante, a ver, hay algún necromante por aquí, señores, hola, esqueletos no quiero, quiero un necromante, hay un necromante, ah, no, es una artemisa, mmm, necromante, un arquero, no me hace falta, aquí hay un necromante, o sea que, hay un necromante, ahí está luego, estos soldados nos abrirán mucho más, y no tengo suficiente magia para protegerlos, daré me hablo de los amuletos, los has conseguido, con suerte funcionarán como el tallo imán que llevas en el centro, encima, aquí están los amuletos que he conseguido, perfecto, gracias, los usaré con los caballeros heridos para que Darén pueda conducirlos a un lugar seguro, si tienes más, podría ser capaz de usarlos para despejar la nebla, si he cogido unos cuantos amuletos adicionales, si los hunos, realizo un hechizo de amplificación, puedo incrementar el tamaño de mi custodia de protección, si consigo llegar al centro y mantener el hechizo durante el tiempo suficiente, nuestras tropas serán capaces de entrar, tan solo necesito que me defiendan mientras lo hago, considera de protegida, bien, nos vemos en el centro, en el centro, pues allá vamos, y encima me voy a poner ya, ahí habéis salido, cargaros al dromante primero, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, habla, vamos allá, vamos. No me voy a mover, de aquí. Más por ahí. Más por ahí. A ver, Gabriel, ¿qué pasa? A ver, Gabriel, ¿qué pasa? ¿No vienes conmigo? Te seguiré tan pronto como los soldados lleguen. Oh, aún mejor, toma esta piedra de vinculación. Encuentra un lugar seguro en la escondida catacumbas y úsala para invocarme. Incluso podré traerme algunos soldados conmigo. ¿Cómo sabréis si la zona es segura? Algunos muertos están protegidos por barreras mágicas destinadas a impedir la profanación. Busca una tumba con esas barreras y usa la piedra allí. Eso debería bastar para mis propósitos. Te invocaré tan pronto como localicé una de las protecciones. ¡Vamos para allá! Segundo, agüita como de costumbre. Esta vez estaba muy caliente. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué caliente estaba esta botella hoy! ¡Uf! Pues venga, seguimos. Vamos a encontrarse el lugar seguro. ¡Uf! ¡Qué bofeto mapeado! ¡Uf! ¡Adiós! 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 cuando aparezca no viene a encontrar un lugar perfecto para estar donde están los demás y sus caballeros se prestaron a acompañarme pero sólo veo a danieles pero debimos ser demasiados para la piedra de vinculación esto es malo nosotros caballeros deben de haberse dispersado a través de las cristales buscar a los caballeros perdidos bien pero escucha sólo hay una manera de salir de estas listas llevan matar algo no conozco otra forma de deshacerme de sus protecciones y defensas ahora que estoy aquí abajo o muere o no saldremos nunca esas son nuestras opciones vale lo está hecho muchos muertos en una cristal no tendría que haber muertos eso no tenía que haber vivos qué dices bueno aquí están taberna he dicho reúnete conmigo en la taberna no hay cerveza por aquí sólo zombies y tentáculos y dónde están las doncellas me prometiste que habría doncellas en fin al menos llegas a tiempo y seguimos encontrándonos en los lugares más interesantes el hechizo de la querida graal parece haber fallado afortunadamente algunos pudimos y re agruparnos también convencía un sectorio de la espina sangrienta para que me contase cómo llegar hasta algo puede ser muy persuasivo si me lo propongo te has descubierto tres cerraduras protegen el sagrado de dangos dudo mucho que se puede entrar llamando a la puerta sin más necesitarás tres fragmentos de llave para abrir las cerraduras están bien protegidas y por lo que vas a tener que matar algunas cosas para conseguirlas encontrar en los fragmentos eso sólo por seguro a ver qué más ojalá pudiese ayudarte pero necesitan aquí al anis es bueno con la espada pero yo soy mejor debo proteger a los supervivientes y encuentras a alguien más informa al anis donde puedo encontrar estos fragmentos de llave de la criatura de la trampa que me la voy a comer vale háblame del espíritu de herrero adiós que me voy a comer la trampa ya lo sabéis no la hechicera benel le dijo que conseguiste entrar y que ibas a por ango queríamos ayudar sólo espero no haber causado problemas que ha pasado aquí nos hemos encontrado con la hechicera benel fuera nos ha dicho que usarás una piedra de vinculación para llamarnos y de repente estamos aquí en la oscuridad y rodeados de una horda de no muertos el resto del contingente debe de andar cerca más caballeros donde y por aquí que hay un contra fragmentos bueno vamos a por los vamos a la oscuridad y me he comido un hachazo del ciclo toma bolita vamos a otra bolita mira ahí abajo está pero vete a atacar a otros siempre me atacan a mí los hombres que atacan al primero y que ven igual que le atacan a él por los ocho nunca te acerques a alguien así es probable que te decapiten debe ser amigo de la hechicera en él me conoces tú no eres el chalado que está dentro el catacumba del salado dice por delante de nosotros por cierto los otros caballeros lo consiguieron parecían que ese hechizo de vinculación no llega no llegaba a la marca irlanes y los otros están cerca deberías encontrarte con ellos partiré en cuanto vea el camino despejado sólo una advertencia la mole árbol que hay en la cámara de delante es formidable yo que tú la mantendría dejado de los potentes que la rodean si planeas desafiarla antes lo tendré en cuenta no creo que la voy a despejar si te crees la voy a dejar ahí no sé ni lo que he recogido no sé ni lo que he recogido yo veo un tío así que se está sacando rayos de las manos tal tal yo salgo pitando vamos o fuego o lo que sea por allí hay pero estaba mirando a ver nunca había por aquí no hay nada pero no te escondas si te he visto por aquí hola esto no me gusta o sabes no me gusta ostras ostras recoger uno ya tenemos uno esta zona tiene una trampa no te dejes atrapar como dice yo he estado observando cómo funciona la trampa tiene guardas sólo la clave para desarmar la creo de guardianes cuéntame lo que has visto después de que cada trampa se activa hay un breve instante en el que puedes activar en ese tiempo de derrotar a su guardia es la única manera a las trampas que acabo de desactivar gracias gracias por decirme nada ahora ha muerto al otro pero éste estaba más vivo que vivo por aquí nada en quien no puede entrar pues tendremos que estar ahí aquí hay un baulillo con un plano de algo o me la y oye Vale, porque yo he entrado por allí. Creo que vamos bien, ¿no? Pero aquí a la derecha no he entrado y antes de ir quiero entrar. Bueno, a ver, si me dejan entrar, claro. Vale. No me dejan. Tengo que coger primero aquella de allí. Y luego seguramente me dejan entrar. ¿Qué te pasa, Pierre? Ese espíritu, su mirada es tan dura y fría. No deja de mirarme, su mirada me atraviesa. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanto frío? Los otros caballeros están en escaleras arriba. Necesitan un rite a ellos. Están aquí, eso son grandes noticias. Iré a verlos en un momento. Ten cuidado, cerca de ese espíritu creo que ya me ha maldecido. Mi mente está triste y fría. Dile a Sir Lannis que le envíe a todo el que encuentre para que se reúna con él. Ten cuidado ahí abajo. Angus ha colocado trampas por todas partes. Tendremos suerte. Alguna de nosotros logra salir con vida. A ver, a hablar. Tú eres quien desea destruir a mi maestro. ¿Qué es lo que estás buscando? No, te lo diría si pudiera. Pero debo frustrar tus planes. Necesito respuestas y el fragmento de Yahvé. El fragmento está vinculado a mi espíritu y ciertamente estoy obligado a guardarlo. Pero me pregunto si escucharas un acertijo. Un acertijo estará en la mente útil. ¿Cómo me puede ser útil un acertijo en este momento? Lo que no se puede decir directamente se puede insinuar. Escucha, pues. Podrido y muerto está el aspecto de Angus. La carne viviente guarda su muerte. Es mi deber dar el fragmento a aquel que me traiga la carne viviente guardada más allá de esta cripta. ¿Qué estás hablando? No puedo decirlo directamente. Solo a través de un acertijo. Busca lo que está distinto en la habitación siguiente. Coge lo que la carne viviente mantiene. Luego libérame. Con eso, por favor, repite el acertijo. O sea, tenemos que ir a la puerta donde hemos ido antes. Aquí. Este es más duro. a ver esta es la runa que sostenía la carne viviente sí, pero ten cuidado con lo que dices las palabras deben de decirse exactamente como están escritas a ver ¿qué pasa ahora? ya me he confundido, ¿no? a ver vale iba a dar la del medio, pero pienso pienso no, es más esta que la otra a ver, ahora solo me queda una de las 3 que por fin por fin soy libre de partir, destruye a Angus vénganos a mí y a todos aquellos que han caído víctimas de sus crímenes eso haré a ver a ver a ver a ver a ver a ver ya sé que vosotros no vais a entrar en combate pero yo ah, pues sí va a entrar en combate eso está bien a ver 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 sí Bueno, eso ha sido divertido, ¿verdad? Vale, tal vez divertido no sea la palabra adecuada, pero ha estado glorioso. Angus está muerto. Al fin, no tenemos agradecimientos suficientes por lo que has hecho. ¿Dónde están los otros? Los otros se han derrumbado en sus tiendas. Están exhaustos. Pero quiero darte la bienvenida. Pero si no han hecho nada, solo serán teletransportado. Si Erlanes quiere hablar contigo, le están contando al comandante de la Guardia de León lo que ha ocurrido. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Erlanes? Quién sabe, quizás quiera darte una medida. Bueno, ve, estaremos bien. Te lo prometo. Vale, vamos a ver. Voy a hablar con Sil Lannis. ¿Qué estaba por aquí? A ver, Sil Lannis, a ver qué. El rey estará agradecido por lo que hemos conseguido aquí. Todavía quedan algunos esbirros de Angus dispersos por ahí, pero la situación es manejable. Puedo de cara a las cosas. Vuelvan a la normalidad. Hay de las zarzas por toda glenumbra y la meja de Angus. Esperemos que las zarzas se marchiten y mueran. Y no se acuerda que el gremio de magos conjuradará algún hechizo para eliminarlas. No me preocupa mucho. Pero algo te preocupa. Sí, pero no puedo asegurarlo. Hemos oído rumores de que las cosas no parecen ir mucho mejor en el norte. No tienen nada que ver con las zarzas ni nada de eso. Pero hay rumores de otras cosas de allí que deben preocuparnos. ¿Escuchaste exactamente? Escuché que hay un problema en la aldea. Está ocurriendo algo malo. Pero no te preocupes por ello. Ahora acabamos de salvar a la gente de glenumbra. Deberíamos estar celebrando. ¿Dónde le he puesto? ¿Dónde pusiste? El rey guardaba esta armadura para el campeón y lograra vencer a Angus. Forma parte del tesoro de Salto de Dada. Ahora te pertenece a ti. Es tu recompensa por todo lo que has hecho por esta tierra insurrente. La suerte te acompaña allí donde vayas. Gracias. Vale. Vale. Hemos salvado de nombra. ¿Tú quién eres? Ahora hablo contigo. Bueno, que quiero ver. Un momento. Las monedas. No. Quería ver la armadura. O esto no lo han dado en colecciones. Espérate. No. No. No, yo creo que no. Que es en... Creía que sí, pero no. A ver. Vamos a ver. Cintura, pecho. A ver. A ver. Pero quiero verla porque no la veo. Ah, bueno. Vale. ¿Dónde era, tío? No me acuerdo. En colecciones. Apariencia. Inventaria. No. ¿Cómo? ¿Cómo me quito esto ahora mismo, tío? Objetos de compañero, objetos equipables, suministros. No me acuerdo cómo era, tío. No era para poder ver... No sé. No me acuerdo dónde... Claro, porque para podérmela quitar, creo que tengo que ir a una... Lo diré. Una mesa de esas de crasteos para las armaduras. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, por hoy, ¿vale? Y el próximo día hablaremos con la recluta, porque creo, creo... Que hemos acabado las aventuras de Glemura. Y tendríamos que ir al siguiente paso, ¿vale? Aunque nos faltan aquí cositas por hacer. Igual que nos faltan aquí muchas cosas por hacer. Tanto aquí... Que no quiero viajar. Tanto aquí todavía nos quedan algunas cosas. No demasiadas. Pero sobre todo los campeones. Y alguna misión aquí. Pero esto creo que es un prólogo. ¿Vale? Uno de los prólogos que estuvimos haciendo es que estuvimos mezclando muchas cosas. Porque no sabíamos exactamente cómo iba. Ahora ya sabemos exactamente cómo ir. ¿Vale? Entonces... ¿Vale? Pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Creo que es el final de Glemura. Iremos... Creo que el próximo capítulo iremos a otro lado. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio... Vídeo, directo o lo que sea. Bye, bye. I need a break.